Te llevo en el corazón, te amo con el alma, y de ti es mi razón, ay mi gran canaria. En los foros de mi piel, dentro hay la centraña, en el brazo que sé, ay mi gran canaria. Por las partes del donar, me cienes mi alma, y en ti me quiero quedar, ay mi gran canaria. Mis ausencias de mí, mis ojos se empañan, cuando me acuerdo de ti, ay mi gran canaria. Con el corazón, con el fuego, el alma, y el atlántico, mi gran canario. Cuánto va a besar, tu playa. Arzacra y roca, pasión, mi querida, y roca, pasión, mi gran canaria. Te llevo en el corazón, te amo con el alma, y de ti es mi razón, ay mi gran canaria. Por las partes del donar, me cienes ver al mar, en ti me quiero quedar, ay mi gran canaria. Mis ausencias de mí, mis ojos se empañan, cuando me acuerdo de ti, ay mi gran canaria.